Igual me lo puedes compensar. Bueno, os presento al señor X y al señor Camello. Muchas gracias, muy amable. I'm in control, oh my god. All you take is off for fun. Been a smile, been a smile. Been a smile on my face, been a smile. Been a smile on my face, been a smile. Been a smile on my face, put a pride in my soul. ¿Qué parte? La de canoia o la de maritona? Una de las rocas. Que todo el mundo sabe lo que yo. ¿Qué parte? La de fumeta o la de maritona? Put a pride in my soul, oh my god. Oh, you think I'm in control, oh my god. ¡Cóllene a ti también! ¡Cóllene a ti también! For fun, oh my god. I think I'm in control, oh my god. Oh, you think it's all for fun, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure, put my life, find a cure. Find a cure for my life. ¿Cómo me apetece verte? Me apetece estar contigo, ¿no? Besarte, acabar lo que empezamos. ¿Tú por qué confundes la lista de que estamos juntos? No. 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 Por su culpa amarilla. ¿Quieres que estemos en casa en esto? No está pensando en que alguien fuera hasta que alguien fuera. Ya. Pero es que te la estamos ganando. Voy a verle. Yo te quiero. ¿Quieres que? ¿Quieres que? ¿Quieres que? ¿Quieres que? Te hago mal. Pero no podemos estar juntos porque esos padres de un puto cabecón. Ser mujer o un homosexual en una patita como la ciudad tiene que ser un infierno. ¡Pobre Omar! ¡Quieres al lado! Nada. ¡Pobre Omar! Me quiero, joder. Tenemos diez minutos, ¿no?